Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy tenemos esta reseña. Pues I can be a belly dancer. Para mí no hay fronteras, mi vehículo es el arte. Con mis tras y mis caderas puedo ir a cualquier parte. Poderosa y consciente de la fuerza de mi mente, yo elijo y atraigo como imán al que me... Bueno, hoy por fin vamos a ver The Hidden Truth Oracle original. ¿Por qué lo digo así? Porque estas barajas no se enviaban a Chile. Tú entrabas a Amazon, a la tienda de estas autoras y no se enviaba a Chile. Decía, este producto no se puede enviar al lugar que te señala. Yo obviamente como estoy en Chile, Amazon de inmediato me dice para tu casa, esto no llega. Y esto hace años que yo lo estaba mirando. Y compré esta baraja en réplica, no sé hace cuánto tiempo, ya como 3 años. Venía en una cajita igual que esta pero más chiquitita y era igual. Y luego mi pareja me la regaló en la versión en latita, que es esta que tengo acá. Que al momento en que están viendo este video, este ya no está conmigo. Se fue a un nuevo hogar, por cierto, con una alumna muy querida. Así que esta la voy a usar hoy para hacer la comparación con la baraja original. Porque tiene una gracia que me gustó mucho esta, que trae un bordecito rosado. Pero bueno, me pedí estas dos que son La Verdad Oculta, The Hidden Truth Oracle. La versión 1 y la versión 2. Miren ahí dice B2 porque es la versión 2 que la vamos a ver en el siguiente video. Dice esta que es del año 2023, All Things Intuitive, que sería la, por decir así, la editorial o las autoras, se llama así su página, All Things Intuitive. Y All Rights Reserved, o sea, todos los derechos reservados. Como pueden ver en Aliexpress, en Witch, en todos lados, esta baraja está en la copia por todas partes. Y yo la tuve también en copia porque obviamente si no llegaba a Chile y yo la quería adquirir, esa fue la única opción que tenía. Vamos a mirar hoy esta, el próximo video vamos a ver esta otra. Y vi que ahora también envían otra que yo quería comprar porque es raro, porque uno entra y hace dos semanas atrás solamente se mandaban estas dos. Ahora hay otras de la misma editorial que también se mandan para Chile. Había una que no se mandaba y que ahora sí, así que probablemente también la voy a adquirir. Ya, obviamente si la adquiero, la voy a reseñar y les voy a hacer la asociación con estas dos barajas para que sepan de qué estoy hablando ahí en el futuro. ¿Ok? Bueno, mucho bla, bla, bla. Material. The Hidden Truth Oracle, dice. Trae un degradé ahí de un tono como negro que pasa rosado claro, trae como un rayito ahí. Dice que es del 2023, pero es que la edición que yo tengo en mis manos es del 2023. Pero esto ya lleva mucho más tiempo en el mercado. Dice The Hidden Truth Oracle y aquí está el Instagram oficial de las autoras que se llama All Things Intuitive. O sea, todas las cosas intuitivas. Eso sería en español. Aquí tenemos desbloquea los secretos, la verdad secreta, profundo y directo. O sea, como que te hace aquí una alusión para que tú tengas una idea de lo que te vas a encontrar al abrir esta baraja. ¿Ya? Y ahí está la página allthingsintuitive.com Por supuesto, Javis, que yo les voy a dejar el link de Amazon en la cajita de descripción directo. ¿Ok? Lo que no me gusta es que viene en caja blanda y las cajas blandas se rompen con el tiempo así muy fácil. Venía abollado aquí, lo cual es molesto porque tú compras, tu dinero no viene abollado. Entonces, ¿por qué te llega el producto abollado? Yo sé que esto no es culpa de Amazon directamente, pero llego así. Por lo menos las cartas están bien, así que no me hice problema. Pero la caja ya, o sea, aparte de venir en caja blanda, viene abollada. Desbloquea los secretos. Producido y manufacturado por Shuffle Inc. en Winter Garden, Florida, supongo que es FL. Vamos a sacar, miren, así es la baraja. Ahí está. Hace poco vi una reseña de Eli Cross Tarot, besito para Eli. Que ella estaba mostrando este en comparación con el que tiene ella, también tiene el alternativo. Y mostraba que era más pequeño y todo, y era normalito el borde igual. Pero yo tengo uno diferente al que tiene ella, que es la versión en latita, aquí, para comparar. Entonces, fíjense que la caja tiene otra cosa, nada que ver atrás. Dice The Hidden Secret, pero... O sea, The Hidden Truth, pero no dice All Things Intuitive, ya, y así. Bueno, obviamente la latita es mucho más duradera que las cajas blandas, pero bueno. Miren esto. El grosor es prácticamente igual. Me llamó la atención eso. Miren, es casi igual. De la versión alternativa que tengo aquí y del original. Es casi igual. Y estas le pusieron este detalle tan bonito que me dio mucha tristeza despedirme de estos. Pero como les dije yo, quería que todas mis barajas fueran originales. Y por eso este bebé se va a una nueva casa, ya. Son de un tamaño más pequeño las copias. Y la original es tamaño regular de tarot, tamaño tarot. Ahí se las voy a medir, pero miren la diferencia. Ya las voy a poner así para que noten el contraste mucho más fácil. Y la versión copia no tiene texto atrás. Tiene el mismo degrade que vimos. Pero las originales tienen el nombre del oráculo. The Hidden Truth Oracle. Y el 2023, que es el año de la edición que a mí me tocó. Entonces ahí pueden ver una gran diferencia, ya. Si usted ve a una persona que está usando esto sin nombre. O si usted tiene esta baraja y no tiene nombre. Aquí es porque no es original. Si usted va a comprar la baraja y se quiere comprar la copia. Fíjese bien que, por ejemplo, si le dicen que es original y usted ve que no tiene el nombre. Es que le están engañando, ya. Entonces, ojito con eso. Si ustedes quieren comprar la copia, que sepan todo eso para que no les cobren de más, etc. ¿Ya? Y si quieren el original, ya les dejé el link en la cajita de descripción. Y otra cosa que me llamó la atención es que la carta en sí es blanquita. Es como un color cremita. Y la carta que yo tengo yo, que es distinta a las que vienen en caja blanda. Porque también hay copias en caja blanda. La que tengo yo acá tiene un color más grisáceo. Es como que la calidad de la impresión no es la misma, obviamente. Miren el color de las letras versus las de acá, que son como... Igual se nota poco la diferencia, si uno no sabe. Fíjense la nitidez de la rosa. Se nota poquito, ¿ya? Yo estuve dudando mucho rato si quedarme con este nomás. Porque es una baraja muy bonita. Que mientras trabajé con ella me funcionó súper bien. Le tengo mucho cariño. Pero ahora se va a ir a un nuevo hogar, como les digo. Y probablemente cuando ustedes estén viendo este video, ya va a estar con su nueva mamá. Ok, vamos a ver el tamaño de las originales. Ahora sí. Son de 7 centímetros de ancho. Es un tamaño tarot. Ya, esto es un oráculo, tamaño tarot. Y 12 centímetros de largo. O sea, son el mismo tamaño de las cartas de los Carabeo. Las típicas cartas que tenemos en casi todos los tarot tradicionales, ¿sí? Tienen un cartón que es de buena calidad. Yo me alegro porque yo lo miraba en videos y pensaba, uy, esas cartas son muy delgadas y muy caras para lo que son. Pero la verdad es que estoy contenta. A mí me gustan mucho estos mensajes. Yo ya estoy acostumbrada a trabajar con esta baraja alternativa. Entonces, de todas maneras, sé que me va a gustar trabajar con la original. Porque ya me acuerdo de los mensajes y todo. Entonces, estoy muy familiarizada. Funciona súper bien para lecturas de amor o de romance. Así que súper bien con eso. Y, como pueden ver, es un buen cartón, ¿ya? De todas maneras, obviamente no es el mejor cartón del mundo. Tienen que tener cuidado al barajarlas, cuidarlas igual. Pero no es una carta delgaducha como yo pensaba. Así que me taparon la boca con eso. Y, como les digo, aquí pueden ver que el nombre es tan grande. La verdad oculta. Y que tiene aquí todos los derechos reservados. Y el año en el que fue la edición que tú tienes. Yo tengo la edición del 2023. Y ya me dejo de parlanchar. Ah, esto. El borde es blanco. Aburrido. Pero bueno, es blanco. Quizá lo pinté en algún futuro. Pero no sé. No sé. Porque igual es así tan bonita igual. Vamos a ver el flip through. Les voy a mostrar. Les voy a traducir algunas. Y las demás las voy a pasar nada más. Ya, ahí estamos viendo de cerquita. La primera carta dice. Solo estar cerca de ti es intoxicante. Como pueden ver, son fuertes declaraciones amorosas. Y eso es todo. Solo texto. La rosa que aparece aquí en un macetero. Que apenas se ve el macetero, miren. Es un macetero blanquito. Las rosas. Son cuatro rosas. I love you. Que es te quiero, te amo en el fondo. Estas no las he limpiado. Las abrí recién. Entonces no voy a poder hacerlas tiradas. Pero en el fondo las recomiendo usar como complemento de lecturas de tarot. O si las quieren usar solitas igual. Pero a la vista igual son fomes. Porque es solo texto. Ya que sepan eso. I left you before you could leave me. Dice. Te dejé antes de que tú pudieras dejarme. Ah, qué cobardía. Qué cobardía. No reacciono cuando la gente te menciona. Que en el fondo es como que se hace un poco el leso. O la lesa. La persona como. Ah, no pasa nada. Y al final por dentro se está quemando. We will be together again. Estaremos juntos de nuevo. Dice. No sabes lo difícil que fue dejarte ir. Ok. Y bueno. Ahí les voy a ir pasando. Para que ustedes vean los mensajes. Son mensajes en inglés. Pero como pueden ver. Son bastante fáciles de traducir. Son frases cortas. Que en el fondo. Se pueden aprender ustedes a la larga. Y las van a ir utilizando. En la medida en que. O sea. Las van a ir reconociendo. En la medida en que vayan usando más la barra. Ok. Así que. Es una muy buena barra. La recomiendo mucho. Para usarla en lecturas. Recomiendo siempre. Que compren las barajas originales. En la medida de lo posible. Como yo les decía. Yo la compré alternativa. Porque no la enviaban a Chile. Y recién este año. 2024. Empecé a ver que la podía comprar. Recién este año. La pueden comprar desde Chile. Así que. Si ustedes ya la tienen. Maravilloso. Si no. Les aviso a mis chilenos y chilenas. Que ya la pueden adquirir. Y quienes estén en otros países. Vean. Métanse a Amazon. Vean la tienda. O la página web de las autoras. Que se las mostré al inicio también. Si ustedes quieren. Se las voy a volver a mostrar. Por si acaso se les olvidó. Acá está. Por si quieren saber. Si mandan a su país. Estas barajas o no. Y ya directamente. Si no. Las pueden adquirir. Lamentablemente. Pirateadas. Copias. Que están por todos lados. ¿Ya? I'm becoming a better person. Me estoy volviendo una mejor persona. Me pregunto si estás feliz sin mí. O si eres feliz sin mí. Guau. Estoy empezando a entender nuestra conexión. Esto es como si la persona te hablara. ¿Ya? Como si la persona por la que estamos preguntando. Te dedicara unas palabras. Así que. De esa forma se hacen las lecturas con estas cartas. Por eso. Me gustan como para ver la energía inicial. En una tirada de amor. Pueden usarla solita también. Como les decía. O como complemento en una lectura de tarot. Junto con otros oráculos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque siempre me están preguntando. Ustedes mismos. Nadia. ¿Cómo usas ese oráculo? ¿En qué contexto lo usarías? ¿Para qué lecturas? Etcétera. ¿Ya? También pueden usarlo como auto lectura. Como para tener claridad en una. Me pregunto. O sea. Si ustedes no leen tarot a otras personas. O no leen oráculos a otras personas. Tal vez una baraja así no sea necesaria. ¿Ya? Pero igual. Si les gusta y la quieren usar solo para ustedes. También lo pueden hacer. Ay. Yo sé que yo fui una distracción para tu dolor. De tu dolor. O yo era una distracción de tu dolor. Qué fuerte. Hay cartas como más bonitas. Como más luminosas. Y otras más tristes. Y les recuerdo que estamos en YouTube. Nadia Falak Tarot. Tu canal de tarot. Recuerden suscribirse si es que no lo han hecho. Para que puedan ver todas las reseñas que les tengo. Un montón de reseñas pendientes. Les tengo lecturas. Les tengo cafés mágicos. Que donde les enseño algunas cositas. Les hablo de algunos temas. Así que súmense. Te amo incondicionalmente. Dice. Qué lindo. No estoy disponible. Esto no es tan lindo. Tú y yo éramos muy jóvenes. De verdad que es una cartulina bien rica. Yo pensé que era más delgadita. Y como de menor calidad. Miren. Brilla. Por cierto no lo mencioné. Y atrás también. Ya son bien brillantitas. I wish I had treated you better. Desearía haberte tratado mejor. Típico. La persona. Cuando dicen acá en Chile. Vuelve el perro arrepentido. Me da miedo contactarte. Tengo un montón de barajas todavía. Por reseñarles a B. Pero estas como. Llegaron. De las últimas casi. Y yo iba a dejar ir. La versión alternativa. Quería mostrarla. Compararla con esta. Y por eso la subí antes. Pero les tengo un montón más de masos. En la pestaña de comunidad. Aquí en el canal. Tienen una foto. Con un montón de masos. Que tengo por reseñarles. Así que vayan votando. Todavía pueden elegir ahí. Cual quieren que suba pronto. Obviamente los que ya subí. Porque también están en esa foto. Varios que ya subí al canal. Obviamente esos no. No vayan a votar por esos. It's time for me to hang out. Es tiempo para mí. De sanar ahora. O sea como que te está dando. Un poco la cortada. Pero de manera. Sutil. Sentí que me estabas dejando atrás. O siento que me estás dejando atrás. El tiempo no es. No era el correcto para nosotros. Como que fue el momento equivocado. Me perdí. A mí mismo. O a mí misma. Por un tiempo. Mi vida no está tan junta como parece. Together es como juntos. Pero también es una forma de decir. Que mi vida no está tan en orden. No está tan bonito como se ve. Como que hay un poco de caos. En el fondo eso quiere decir. Escondí o escondo. Quien realmente soy de ti. Ven que son como declaraciones bien fuertes. Por eso me llamó la atención también adquirir la segunda versión. Que fue. Que es la que vamos a ver en el próximo video. El hermanito que les mostré ahora. De la cajita celeste. Y el otro que vi. Que todavía no lo compro. En el momento que estoy grabando esto. Es otro que no mandaban a Chile. Raro. Porque de la misma página. O sea. Te mando estos dos. Pero este tercero no se manda. Era muy raro. Y ahora. Vi que lo activaron. Como que ahora sí lo envían a Chile. Así que. Puede ser que lo tengamos pronto en el canal. Y. Nuevamente les recuerdo que estamos en YouTube. Nadia Falactarot. Nosotros ambos sabemos que yo no soy para ti. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto para cuando tú tienes la duda de. ¿Sabrá que se comportó mal conmigo? Sí. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue mi culpa. Pero te culpé a ti. Oh. Quiero decirte cómo me siento. Desearía que las cosas hubiesen sido diferentes. Y. Quiero que seamos más que amigos. Wow. ¿Esta es la última? Sí. Y aquí nuevamente tenemos el dorso. Que es lo que le da la característica al más original. Y el tamaño por supuesto que es tamaño tarot. El otro es más chiquitito. Entonces. No lo puedo barajar. Pero. ¿Cómo sería una tirada? Yo para una tirada en general. Usaría así. Tres cartas. ¿Ya? O por ejemplo. Si hago una tirada de parejas. Veo cómo está la persona al consultante. Luego veo cómo está la pareja. O la persona de interés en el otro lado. Y ahí está. Y luego hago una tirada de tarot. Y así tengo como una primera mirada. Sí. Es bien interesante trabajar con estas cartitas. Así que se las recomiendo. Ya por fin mis personitas que están en Chile. Que no podíamos adquirirlas. Porque no las enviaban a Chile. Ahora ya por fin las envían a Chile. Así que estoy muy contenta. Y. Próximamente. Se nos viene la versión 2. Versión 2 de Hide and Truth. Así que. No se pierdan Javibis. Quédense por aquí. Nos vemos pronto en un próximo video. Y antes me despido. Diciéndoles todas las redes sociales. Aquí tienen. Mis redes sociales oficiales. Que es. Instagram. TikTok. Y Facebook. Arroba Nadia Falak oficial. Estoy así en las tres. Aquí en YouTube. Como Nadia Falak Tarot. Y ahí tienen también mi correo. ¿Para qué es el correo Nadia? Si quieren una lectura privada conmigo. Me escriben a ese correo. Si quieren sumarse a mis cursos. Me escriben a ese correo. Todo es a través de ese correo. Este es el curso que viene próximamente. Ahora en agosto. Que vamos a estar dictando. Curso de dados astrológicos. Astrología básica. Para leer este oráculo precioso. Si quieren información. Escríbanme en mail. Allá abajito aparece. Es el mismo. Nadia Falak Tarot. Arroba Gmail.com Y por supuesto. No olviden dejar un me gusta. Con eso me ayudan mucho. Comenten este video. Compártanlo. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Y si quieren ayudarme de forma monetaria. Pueden hacerlo a través del super gracias. Que está en los comentarios. Si lo hacen. Yo les voy a mencionar en el próximo video. Les voy a dar un agradecimiento ahí personalizado. Y también pueden hacerlo a través de mi Paypal. Que está en la cajita de descripción. Ya. Ahí les voy a dejar también el link. De la página de Amazon. Donde yo compré esta baraja original. Y ya sin más. Me despido. Les mando un besote. Bendiciones. Abracitos gigantes. Abrazotes gigantes. Y nos vemos en un próximo videito. Bye.